Hoy aprenderás en este video, como poner de una sola pulsación al abrir elementos o carpetas, pero al pulsar vemos que no entran, lo haremos en Nenexu.24.04 LTS así que abrimos la carpeta para el ejemplo. Estamos en las carpetas, pero al hacer la pulsación no abren de una vez, lo que haremos es, ir a las tres rayas, y luego nos vamos a deslizar donde dice preferencias, pulsaremos aquí. Una vez en esta parte darán donde dice acción para abrir elementos. Y pulsaran ahí, y eligen una sola pulsación. Y cierran la ventana. Y prueban para abrir las carpetas a ver si funciona, y si te gustó este video házmelo saber en los comentarios.